Y seguimos con más información agropecuaria, ahora vamos a hablar de la profesión veterinaria a nivel nacional porque desde el 21 al 23 de noviembre Uruguay será sede del primer congreso internacional de veterinaria. El evento es coorganizado por la Sociedad de Medicina de Veterinaria, la Academia Nacional de Veterinaria, la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales y la Facultad de Veterinaria. La actividad contará con diversas exposiciones que estarán a cargo de especialistas en diversos temas que hacen al ejercicio de esta profesión. Según adelantó el doctor Daniel Alza, quien presidirá el congreso, se abordarán aspectos que hacen a la producción, la clínica, la docencia, las tecnologías y también a la investigación en la profesión. El primer congreso internacional de veterinaria, pero ya es el noveno congreso nacional de veterinaria y este congreso está organizado por tres instituciones más la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, el Centro Veterinario de Maldonado y la Facultad de Veterinaria que nos aúna a todos en esto del congreso. La visión que tenemos del congreso es realizar una apertura hacia las nuevas generaciones, hacer un llamado hacia todos los nuevos técnicos que están saliendo al mercado laboral en este momento y también a los que ya están actuando, pero sobre todo a los nuevos técnicos y a los nuevos muchachos que salen buscando áreas que son totalmente nuevas, digamos, para lo que podíamos ver hace unos 10 años, unos 15 años. Y seguimos hablando del congreso porque para la Academia Nacional de Veterinaria esta actividad será una oportunidad para planificar el futuro y preparar la profesión de cara a los constantes desafíos que depara el mundo contemporáneo. En ese sentido, desarrollar el campo de las biotecnologías, profundizar el trabajo en bienestar animal y actuar decididamente en respuesta a la seguridad alimentaria serán determinantes según se entiende desde esta profesión. Respecto a lo que representa esta actividad para los veterinarios uruguayos, consultamos al presidente de la Academia Nacional de Veterinaria, al doctor Raúl Casas Olascuaga. Trata temas muy interesantes sobre diversos aspectos de la profesión veterinaria, por ejemplo, todos los aspectos relacionados con la uiatría, es decir, con lo referente a los rumiantes, a los grandes rumiantes, como son los bovinos. Tenemos también las actividades de la SUBEPA, que es de importancia porque trata de todo lo que es relacionado con los pequeños animales. Y va a haber expertos de carácter mundial que van a prestigiar estas jornadas importantes. Y seguimos con el mismo tema, en representación del sector académico, el decano de la Facultad de Agronomía señaló que el hecho de que este congreso se realice en nuestro país será a futuro un sinónimo y una clara evidencia de la vocación que existe a nivel de la profesión veterinaria en nuestro país de seguir avanzando, evolucionando y desarrollándose. El doctor Daniel Cabestani se refirió a la relevancia que tiene para el país es contar con profesionales dispuestos a una capacitación continua y con jóvenes bien preparados en la materia. Según el académico, esto derivará en un país que a futuro seguramente continúa siendo respetado y reconocido a nivel internacional por contar con una producción alimentaria con base en la profesionalización de las ciencias veterinarias. Una actividad importantísima, aparte como ya le han dicho, es el primer congreso internacional de toda la veterinaria y que junto con el congreso estamos participando en la facultad veterinaria con sus octavas jornadas técnicas y también los centros de Maldonado, o sea que es una actividad co-organizada por varias instituciones. O sea que estamos muy entusiasmados y esperemos que sea un gran evento para toda la profesión. Sin duda para poder difundir nuevos conocimientos a nivel de la práctica también veterinaria a nivel de las futuras generaciones. Por supuesto, difundir conocimientos, resumir o revisar conocimientos, temas viejos, actualizar temas y que los muchachos empiecen a entrar en el mundo de lo que es la investigación y del mundo de los colegas. Para eso estamos implementando cantidad de becas para estudiantes, para que puedan, aquellos que les cueste más que puedan participar de esta tan importante reunión. Y finalmente destacamos que este primer congreso internacional de veterinaria tendrá un capítulo destinado de forma exclusiva a abordar aspectos que hacen al desarrollo de la profesión en relación a la tenencia de animales domésticos. Sobre el particular consultamos al doctor Juan Carlos Di Barbure, quien representa al Centro Médico Veterinario del Departamento de Maldonado. Novedades hay varias, variadas, en todas las áreas de la profesión, ¿no? Pequeños animales, grandes animales, alimentación, pesca. Pero yo quería remarcar específicamente el trabajo que se va a hacer en el área de pequeños animales, que va a llevar tres jornadas, jueves, viernes y sábado, y bien definidas. En el primer día, el día jueves, es un programa más general que no sólo abarca el trabajo de los colegas en la profesión, sino que estamos tratando en principio en la jornada de la mañana temas de rabia, rabia en pequeños animales, en murciélagos, incluso rabia en rumiantes, en herbívoros. Pero por la tarde hay un taller importante con gente que viene del extranjero, de Canadá, de Brasil, de Argentina, en la que vamos a tratar temas de manejo masivo de animales, de bienestar animal, de manejo de refugios, tanto de caninos como de felinos, y los manejos de las enfermedades que afectan más a los animales en cautiverio y en reclusión concentrada.